hola amigos de youtube y suscriptores esta vez no es sobre moto esta vez una pregunta a ver si alguien lo ha solucionado o alguien la ha pasado tengo mi maquinita pin airbol es la copia del pin zoom me ha pintado bien no puedo quejame me ha servido pero la pregunta es la siguiente qué hace como hace uno cuando me calló un mensaje disculpe estoy grabando con la misma caramela teléfono que hace uno cuando esta goma que parece que fuera fue a mí un poquito grueso se daña por cómo se daña porque cada vez que vayas a usar pote de pintura la succión se hace hacia abajo el manazo y si se revienta por menos o empieza a tener fuga empieza a tener fuga de aire entonces no vas a poder pintar lo que si se me reventó ya hace tiempo fue la arandelita esta condenada de que hasta ahora lo solucioné y me ha funcionado la cuestión de la broma esa desde que cuando lo tengo bueno digamos que desde el 2000 2011 desde 2011 2012 me costó fue 700 bolívares creo que por ahí creo que por ahí y bueno es eso alguno se le ha reventado esta gomita le ha puesto a un foami o no sé aquí pero la verdad es que sucede después que le reventes o que tiene que desechar producto de una vez o qué se diría a ver por lo menos o que han usado aparte no que han usado pinta bien demasiado bien diría yo hasta estoy pintando la moto mía no se nota mucho estoy pintando las atapas de la moto mía como tengo dos moticos estoy pensando de repente de repente venderla estoy aquí en una esparta y bueno que tengo mira soy un único dueño bueno único aparte que la persona que lo compre antes tiene sus coches nuevos tiene su asiento nuevo el motor está bien no tiene ningún problema que más así te tiene la correa nueva también tiene sus luces nuevas le vea que le va a comprar sus todos atrás también y luego luego lo pondré o lx pues luego lx más que todo pero las tapas pinta muy bien la práctico este pero si quisiera hacer más o menos como caramba no haces cuando esto se te daña gracias